Lamentablemente, despertamos hoy con esta lamentable noticia y es que alrededor de las tres de la madrugada de este miércoles se registró un ataque en la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en el Valle Coche, que dejó como saldo tres funcionarios asesinados. De acuerdo a fuentes policiales, Stenis y amigos televidentes, un grupo conformado por 30 antisociales al menos, irrumpieron en el recinto dirigiéndose a los calabozos con el fin de liberar a uno de los detenidos. En el hecho, el resto de los presos aprovechó y se vio a la fuga. Los funcionarios ultimados, de acuerdo a los datos que nos han aportado hace breves minutos, fueron identificados como detective Yesenia Dávila, Franklin Ramírez y el pasante Jesús Domínguez. Nosotros, por supuesto, vamos a estar bien pendientes de esta información porque hasta los momentos se desconoce el paradero, por supuesto, de los presos quienes se habrían fugado. Igualmente, estamos al tanto que otros dos efectivos habrían resultado heridos y desconocemos el estado en el que se encuentra. Nosotros, por supuesto, vamos a estar dándole seguimiento a este ataque que se registró en la subdelegación del CICPC que dejó, lamentablemente, tres efectivos asesinados. Edgar, buen día. Nos gustaría saber, porque hay varias informaciones circulando respecto de ese tema, si tienes algún detalle o hasta ahora se ha conocido algún detalle del tipo de armamento que utilizaron estas bandas delictivas para atacar a esta delegación del CICPC. Por supuesto que vamos a estar investigando el tipo de armamento, este conocimiento público que actualmente los antisociales suelen utilizar granada, inclusive armamento de guerra, cuando atacan estas comisarías. Sin embargo, vuelvo y te lo repito, no hemos conversado directamente, no hemos llegado al sitio, estamos en el proceso de la búsqueda de la información, sin embargo, tenemos confirmado lo que te repetía, tres efectivos asesinados. Más temprano, es importante destacar, Gabriel, que se registró también un ataque en la zona primero de mayo. Igualmente allí, por suerte, resultaron heridos otros tres funcionarios. Nosotros todas estas informaciones vamos a estar ampliándoselas a ustedes en las distintas entregas de noticias Globovisión. Esto, como te comentaba, se registró en la zona específicamente calle primero de mayo. Esto fue otro ataque más temprano el día de ayer, martes. Sin embargo, la noticia que nos despierta hoy es el asesinato de estos tres funcionarios en la subdelegación del CICPC en el Valle de Gabriel. Muchísimas gracias, Edgar. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a través de todas las rondas de Noticias Globovisión. Noticias Globovisión